Pues si señores, un día más volvemos con la sección de los mazos budget, de los mazos baratos y hoy traemos un mazo boros que os va a encantar. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a la casa del comandante, ya sabéis, el hogar de todos los comanderos y comanderas. Aquí el comandante emitiendo desde Kaunas, Lituania. Pues hoy traemos un barajón, una baraja de los colores rojo y blanco que yo creo que os puede gustar mucho. Tiene un comandante que la verdad es que es bastante original, muy baratito de maná, es una baraja bastante rápida y yo creo que es bastante consistente. Nuestro comandante de hoy es Col de Forge Master por uno rojo y uno blanco, una criatura 2-2, enano guerrero. Y dice que cuando otra criatura que no sea token que nosotros controlemos muera, si estaba encantada o equipada, la devolvemos a nuestra mano. Y además las criaturas tokens que nosotros controlemos que estén encantadas o equipadas, ganan más uno más uno. La segunda habilidad la verdad es que no nos interesa. Nos interesa la parte de que cuando una criatura equipada muera, vuelve a la mano. Esta es una baraja que va a buscar hacer algunos loops con criaturas y con equipos de tal forma que podemos ensamblar una gran variedad de combos. Y vamos a empezar viendo las criaturas que llevamos. Como veis, llevamos un montonazo de criaturas de coste cero, llevamos los tres tipos de kobolds. Si veis, esta parte se come una buena parte del presupuesto de las criaturas de coste cero. Estas, por ejemplo, son de Legend, son bastante antiguas y tienen ya un precio un poquito elevado, por así decirlo. Pero bueno, es que son muy necesarias. Es bueno decir que el presupuesto para esta baraja, ya lo habéis visto en la portada, pero es de 80€. Pues como decía, tenemos tres tipos de kobolds. Bueno, también tenemos a Rograk, que también es un kobold. Memnita, Ornithoptero, Pyrexian Walker y Shieldsphere. Especialmente interesantes los que son artefactos. Ya veremos por qué. Básicamente, este mazo necesita tres cartas para combar a parte del comandante. Necesitamos una criatura que nos podamos jugar recursivamente, ya sea porque cuesta cero, ya sea porque nos da maná o por el motivo que sea. Necesitamos un motor de sacrificio. Necesitamos también, bueno, necesitamos un equipo para que se equipe gratis o que nos podamos reducir. Y bueno, necesitamos algo, un outlet, algo que sea nuestra wincon, que podamos utilizar infinitas veces o que podamos disparar infinitas veces. He dicho que eran tres, son cuatro, pero la verdad es que es bastante sencillo encontrar cosas que hagan la función de dos. Ya sean equipos que sean wincons al mismo tiempo, o motores de sacrificio que sean wincons, o criaturas que se puedan autosacrificar, cosas, ya lo iremos viendo. Fervent Champion, por 1-1-1-1, daña primero, prisa y básicamente las habilidades de equipar pues le cuestan tres manás menos. Esto es bastante interesante porque llevamos algunos equipos que sí que piden maná. Goblin Welder, este mazo aparte del combo lleva bastante recursión porque como veis en estos colores, como sabéis, no tenemos muchísimo robo de cartas. Así que si nos contrarrestan, nos frenan, nos destruyen, pues vamos a necesitar recursión. Y he metido bastante recursión. Impulsive Pilferer, una de esas criaturas que se sacrifica y nos deja un tesorito, así que nos va a permitir hacer nuestros loops. Al igual que el Mir Moon Vessel, que cuando se muere, pues nos da un maná, así que si nos lo podemos devolver a la mano, pues ese maná ya lo podremos utilizar para recastearlo y hacer el maná infinito. Skir Prospector, lo mismo, lo podemos sacrificar. Este ya es su propio motor de sacrificio y nos dará uno rojo. Flame Scroll Celebrant. Este lo llevamos aquí básicamente porque es un efecto de silencio por el otro lado. Por este lado, pues tiene un pequeño efecto de stats que dice cuando un oponente active una habilidad que no sea una habilidad de maná, pues le pega un palo. Podemos utilizarlo también contra determinados mazos, pero generalmente, como digo y como veis aquí, vamos a utilizar el efecto de silencio. Goblin Engineer, pues otra muy parecida que aparte, pues va a hacer las veces de tutor. Por dos manás, uno, dos, cuando entra al campo de batalla buscamos un artefacto y nos lo tiramos al cementerio. Y por uno rojo y sacrificar un artefacto, pues lo intercambiamos por un artefacto que esté en el cementerio y coste tres o menos. Kiren Legate, pues esto es por dos manás, un uno, uno que dice, bueno, tiene prisa, dice que si un oponente controla unas llanuras y nosotros controla una montaña, nos lo podemos jugar gratis. Pues está muy claro para qué está aquí, ¿no? Para jugárnoslo gratis. Oswald Fidel Bender, uno de los comandantes más queridos por sí solo, pero en este caso está aquí para hacer de tutor, para permitirnos buscar las piezas de combo que podamos necesitar en un momento dado. Pure Steel Paladin, esto nos permitirá equipar por cero y además, pues nos dará robo de cartas cuando juguemos equipos. Regless Barbarian, pues parecido al Skir Prospector que veíamos aquí, que se sacrifica por uno rojo, pues el Regless Barbarian se sacrifica por dos rojos. También nos permitirá recastearlo a sí mismo. Regless Fire Weaver, esto es una de las posibles wincons que tenemos. Eso sí, para ganar con esto necesitaremos alguna de nuestras criaturas artefacto o, por ejemplo, el Pilferer que nos dará un tesorito y dice que cuando un artefacto entre al campo de batalla bajo nuestro control, le hará un punto de daño a cada oponente. Relic Seeker por dos, un 2-2 que tiene Renown y básicamente el Renown es esto que cuando ataca si hace daño de combate a un jugador le ponemos un contador más uno más uno y se activa la habilidad de Renown, que en este caso es buscarnos un equipo y ponérnoslo en nuestra mano, pues un tutor más para nuestra baraja. Run Away Steam King, siempre que juguemos un hechizo rojo le ponemos un contador más uno más uno y le podemos quitar tres contadores más uno más uno para darnos pues tres manas rojos. La idea de esto es con nuestros Kobolds o con alguna de nuestras criaturas rojas, pues esto nos permitirá combate, es una forma de sacar entre comillas maná infinito. Stone Haven Outfeater, cuando una criatura equipada que nosotros controlemos muera, robamos carta, pues está muy claro, ¿no? Esto es básicamente una forma de si hacemos nuestro loop pues podernos robar todo el mazo. Aven Mine Sensor, llevamos un par de efectos de stacks, aquí tenemos uno. Virgi, cuando gastemos un hechizo nos da un maná rojo, otra forma de sacar maná infinito si tenemos criaturas de coste cero. Cazodion, por coste tres, un 3-3 y cuando muere nos da tres manas sin coloros, pues ya sabéis, ya he explicado para qué sirven estas criaturas para recastearse a sí mismas. Danita, Capashen, Paragon, pues esto, las auras y los equipos cuestan uno menos de castear. Nos va a reducir el coste esta carta, se podría ir, pero de momento la he dejado. Simeon, Spirit Guide, la exiliamos y nos da un maná rojo. Y Zirda, The Dawn Waker, esto hará que las habilidades activadas cuesten dos menos de activar, básicamente equipar va a costar dos menos. Estas son todas las criaturas que llevamos en el mazo. Voy a saltarme conjuros instantáneos porque quiero ir a Artefactos y Encantamientos primero, que es donde están pues algunas de las piezas del combo. Altar of the Broad, esta carta la recomendaba ya para comprar hace pues unos cuantos vídeos y esto, cuando otro permanente entra al campo de batalla, cada oponente milea una carta. Así que si conseguimos hacer nuestros loops infinitos, con esto milearemos a nuestros oponentes. Es una de las wincons que llevamos, llevamos 7-8 wincons, la verdad es que llevamos de cada pieza bastantes opciones de tal forma que la baraja sea muy consistente. Psy of the Shinobi, pues esto es un equipo que baja por 1, equipa por 2, pero bueno, la cosa es que cuando una criatura entra al campo de batalla, se lo podemos equipar. Así que esta carta básicamente lo que hace es equipar gratis. Shuko, pues esta directamente equipa por 0. Skull Clamp, esto puede ser motor de sacrificio y al mismo tiempo robo de cartas, pero cuesta 1 de mana. Así que si vamos a combar con el Skull Clamp, más nos vale tener algo que nos reduzca el coste de equipar o que nos demana cuando nos juguemos hechizos. Arcane Signet, Boros Signet y Talisman of Conviction, pues los 3 artefactos típicos. La verdad es que en este mazo llevamos bastante poquitas tierras porque todo en este mazo es muy barato. La verdad es que es un mazo que comba bastante consistentemente con 3, 4, 5 manadas, no necesitan más y pues no necesitan muchas tierras. Grinding Station, esta es otra de las formas que tenemos de combar, pero necesitaremos que nuestra criatura sea un artefacto. Sacrificamos un artefacto, el jugador objetivo pues milea 3 cartas y cuando un artefacto entre al campo de batalla podemos enderezar la Grinding Station. Así que si tenemos por ejemplo una Medmita, la jugaremos, la equiparemos, la sacrificaremos con la Grinding Station, volverá nuestra mano, la volveremos a bajar, enderezaremos la Grinding Station y así pues conseguiremos milear a nuestros oponentes. Lining Grips por 2 manadas, esto va a dar prisa y va a darle shroud a nuestra criatura. Lo podemos utilizar pues para proteger a nuestro comandante o simplemente como equipo que equipa por 0. Mask of Immolation, cuando entra al campo de batalla pues pone un bichito 1-1, que la verdad es que esto es lo que menos nos interesa. Y esta criatura pues tiene que la podemos sacrificar y hacerle un punto de daño a cualquier objetivo y equipa por 2. El que equipe por 2 puede ser un poco rollo, pero como digo tenemos cosas que reducen el coste de equipar o que nos dan maná o tenemos muchos truquitos. El Mortal Pod pues más o menos lo mismo también, cuando entra al campo de batalla entra equipada a un Germen y lo podemos sacrificar para hacerle un punto de daño a criatura o jugador. Spawning Pit, esto es un motor de sacrificio por 2, pues podemos sacrificar a una criatura y le ponemos un Charge Counter. Y además si conseguimos sacar mana infinito, pues con yo que sé, con Virgi, pues con esto además podremos poner bichos infinitos. Storm Rider Rig, un equipo por 2, equipa por 2 y cuando una criatura entra al campo de batalla pues la podemos equipar directamente. Así que básicamente equipa gratis. Grafted War Gear, pues esto también equipa por 0 y cuando lo desequipamos pues tenemos que sacrificar ese permanente. Si metemos dos criaturas de coste 0, pues podemos hacer a una y a otra y no necesitaremos motor de sacrificio. Y el Running War Cup, que es el último equipo, baja por 3, equipa por 5. Obviamente nunca vamos a pagar 5 y cuando una criatura entra al campo de batalla pues la podemos atachar, la podemos equipar. Así que aquí vemos algunas de nuestras Wincons y muchos de los equipos que vamos a utilizar para equipar de forma gratuita. Encantamientos. Pues Defining Silence, este es básicamente una pequeña pieza de stacks que siempre viene bien. Aparte nosotros combamos con criaturas, nos da igual el resto de hechizos y para frenar a barajas de Storm, pues esta carta es muy buena. Quest for the Holy Relic, baja por 1 y tenemos que conseguir meter 5 criaturas, cosa que podemos hacer o combando simplemente porque nos vengan en la mano. Es bastante habitual y cuando, bueno, cada vez que entra una criatura le metemos un contador y podemos remover 5 contadores. Entonces, sacrificar el Quest for the Holy Relic y buscarnos un equipo y ponerlo directamente al campo de batalla. Básicamente esto es un tutor. Y aquí tenemos otro tutor que es la Fighter Class por 2 manadas, un encantamiento clase. Cuando entro al campo de batalla podemos buscar un equipo en nuestro mazo y ponerlo en nuestra mano. Y aparte nos puede interesar también subirlo al nivel 2, que sube solo por 3 manadas y dice que las habilidades de equipar nos cuestan 2 menos. Goblin Bombardment, esto es una de las posibles Winkons, otra de las posibles Winkons, por 2 manadas encantamiento. Sacrificamos una criatura y le hacemos un palo a un jugador o a una criatura. Como decía, esto cumple las veces de motor de sacrificio y también pues de Winkon. Impactremos otra de las posibles Winkons por 2 manadas. Cuando una criatura entra al campo de batalla bajo nuestro control le hacemos un punto de daño a cada oponente. Si conseguimos hacer nuestro loop con esto ganaremos. Y por último la Martyr's Crusade que baja por 3 manadas y básicamente nos permite sacrificar a una criatura y prevenir daño de combate. Así que básicamente esto lo queremos simplemente para sacrificar. Es de los motores de sacrificio que hay, es el peor, pero es que necesitamos meter más. Vamos con conjuros instantáneos que nos los hemos saltado y aquí pues también hay mandanguita. Faithless Looting por 1, robo 2, descarto 2 y tiene flashback. Lo que queremos, como os dije antes, este mazo, estos colores tienen pocas oportunidades de robar. Así que llevamos unas cuantas cositas para robar porque puede ser interesante. Open the Armory, nos busca un aura o un equipo. Pues en este caso nos buscará un equipo, ¿no? Rip a par, llevamos también un poquito de removal. Hay que luchar contra las amenazas de los oponentes. En este caso metemos 3 palos, destruimos artefacto o encantamiento. Path Up, pues esto es un poquito de recursión. Si llevamos el Goblin Welder y todos estos para tener algo de recursión, esta es otra de las cartas que tenemos. Por coste 3 elegimos 3 o menos criaturas de coste 3 o menos y las volvemos al campo de batalla desde nuestro cementerio. Slaughter the Strong, esto es un efecto ira de dios que en este mazo es genial. Por 3 manadas cada jugador elige criaturas con fuerza 4 o menos y sacrifica el resto. Trash for Treasure. Pues esto sacrificamos un artefacto y nos devolvemos un artefacto del cementerio al juego. Pues una carta tipo Goblin Welder pero en conjuro. Y el último conjuro, la Will of Misfortune. Como digo necesitamos robar cartas y esto nos puede dar el robo de cartas. Ya sabéis, por 3 manadas cada uno apuesta X vidas y el jugador que menos vidas apueste se queda con su mano y el resto descarta su mano y roba 7 cartas. Y el jugador que más vidas haya apostado pues pierde esa cantidad de vidas. Así que generalmente 3 jugadores van a hacer una Will of Fortune. Instantáneos, pues llevamos Path to Exile y Swords to Plosers, dos remoas muy buenos. Red Elemental Blast, que esto pues para si nos intentan contrarrestar por un mana está muy bien. Broad Back, esto puede ser pues cuando estamos con mandos y nos destruyen algo para devolverlo. Es por 2 blancos. Elegimos hasta 2 permanentes en nuestro cementerio que hayan sido puestos desde el campo de batalla este turno y los devolvemos al campo de batalla girados. Que estén girados o enderezados en nuestro mazo ya sabéis que nos da igual. Decent Chan, pues un poquito más de removal. Thrill of Possibility, descartamos carta y robamos 2. Como digo, pues necesitamos robar en este mazo. Unexpected Absent, pues por 2 manadas blancos conseguiremos poner un permanente que no sea tierra en el top de la biblioteca del jugador. Bueno, lo podemos pagar X y ponerlo un poquito más abajo, pero generalmente lo utilizaremos por 2 manadas blancos. Y el último instantáneo es el Wear and Tear, que nos sirve para destruir artefacto o encantamiento también. En cuanto a tierras, veis que llevamos poquitas, llevamos 34. 4. Axgar Armory, pues una tierra que entra girada, nos da blanco y podemos pagar 4 y girarla y buscarnos un aura o un equipo. Pues una tierra que es un tutor. Battlefield Forge, Barrier Ruin, también para recuperar artefactos de nuestro cementerio. Clifftop Retreat, Command Tower, tierras básicas. Si queréis invertir un poquito más en este mazo, antes que tocar el resto, yo tocaría las tierras y metería más tierras no básicas. Temple of Triumph, también otra carta que entra girada. Y War Room, pues otra tierra que nos va a permitir robar, que la verdad está muy muy bien en este mazo. Y ahora, como siempre digo, es vuestro turno. Quiero que me digáis si conocíais este comandante, si habéis jugado con él, si habéis jugado contra él. ¿Qué cambios le haríais en esta baraja? ¿Cómo mejoraríais la baraja si, por ejemplo, tuvierais un poquito más de presupuesto? Y todo esto quiero que me lo dejéis aquí abajo en los comentarios. Por lo demás, este botoncito de aquí, si no lo habéis dado todavía, ya sabéis. Es para suscribirse, no sé a qué estáis esperando. Y estos vídeos que salen por aquí, también te los recomiendo porque están de putísima madre. Y dicho lo dicho, el comandante se despide hasta la próxima emisión. ¡Un saludo, amigos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!